De la sede de La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta. ¿Listos? Y estamos en competencia. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta. La Plata, fuerte el aplauso para Belén Martínez Romero y David Gampeta.